¡Celupicha! ¡No veas si está pegando fuerte el soy! ¡No te preocupes, Paco Peche! ¡Qué malso me traigo! Una crema protectora que está hecha con los extractos del pepino. Así que yo te la junto a ti y luego tú me la junto a mí. ¡Olé! Pues eso va a estar un montón de bien. ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué te pasa, Pichá? Que te veo un montón de preocupado todo el tiempo mirando el reloj. ¡No, Paco Quillo! ¿Qué queda con mi padre? ¡Pero que no viene que se está retrasando! ¡No te preocupes, Manolo Peche! ¡Ya aparecerá el hombre por alguna parte! ¡Pero, Salú, me tengo que preocupar! Porque hay que tener en cuenta de que mi padre es pobre, ciego. Y ya debería haber llegado hace una hora. ¡Anolo! ¡Anolo! ¿Dónde estará metido este cabrito? ¡Papá! ¿Cómo que cabrito? ¡Manulito, hijo! ¡Manulito! Mira, papá, te ya presento a los amigos. Paco y Celo. ¡Ah, Paco y Celo! Sí, yo ya los conozco de vista. ¿No los conocías, papá? No. Mira, pongamos una cosa. Te voy a quedar con estos hombres un ratito. Que yo voy al chiringuito. Y ten cuidado con la ropa, que voy por un par de cubatazos. Tú vete tranquilo, vete, que yo ya le hice un bizazo. ¿Vos cómo no hay, papá? Bueno, Paco. Vamos a hacer lo que te dije antes, no peches. ¿Y tú qué me has dicho a mí antes? Pues es que va a ser lo de darme por detrás con el pepino. Pues ya tenía yo ganas de probar pepino tuyo. ¿Cómo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tú te tienes que agachar y darte la vuelta. Estos no son gays. Estos no son gays. Pero, vamos a ver, Paco. Tienes que abrir un poquito más las pinas, porque entonces yo desde aquí no llego. ¿Qué digo de gays? Estos no son maricones. ¡Celú! ¿Tú sabes ya cómo es, eh? Al principio del pasito. Tú no te preocupes, Paco. Porque esto hay que ser el bote entero, ¿eh? Entonces esto poco a poco va resbalando con suma facilidad. Sí, pincha. Pénsale vaselina. Ante todo que no duela. Pero qué poca vergüenza, por Dios. Qué poca vergüenza. Atento, Paco, que voy, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Celú! ¡Qué fría! ¿Tú que has metido el pepino en el cogelador? ¡Ah! Por la virgen del Carmen, que estamos en la playa, hombre. Gente delante. ¡Ah! ¡Ay, Celu, qué gusto dar pepino tuyo! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, pero no vea cómo la tiene que tener, porque no va a costar disfrutarla! ¿Qué le pasa a este? ¡Celu! ¿Qué le pasa al ciego? ¡Ah, no le hagas caso! ¿No ve que está Shoshu perdido? ¡Eso es lo que me gusta a mí, eso! ¡Vale! ¡Paco! Yo ya he terminado, ¿eh? Así que nos vamos a cambiar de posición. Yo ahora me agacho y tú me das por detrás con el pepino. Y ahora se cambia, hombre, qué poca vergüenza, hombre, qué poca vergüenza. Venga, Celu, vente a un allá. Tranquilito, Paco, ¿eh? Que tú lo haces de categoría que yo no tengo bulla. Que no hay bulla va a decir qué poca vergüenza me termina ya, que me están tanto atarqueado, ¿eh? Oiga usted, oiga usted. Si a usted también le gusta, que le den por detrás con el pepino aguarda este su turno. ¿A mí? Eso es indigno, hombre, eso es la vida. Eso es una cocinada, hombre. ¿Ves, Celu? ¿Eh? Ahora que me fío, no veas la pecha de pelo que tienes tú aquí detrás, ¿eh? Popaco, ten cuidado, que como le entre arena no ve lo que es jueza, picha. Se acabó, ya no aguanto más. Ahora mismo estoy llamando yo a la policía. Policía, oiga, policía, señor agente. Oiga, policía. Tranquilícese, tranquilícese, caballero, y cuéntame qué le ocurre. ¿De qué me ocurre? ¿No está viendo todo ahí? ¿No lo está viendo? ¿Eh? ¿No lo está viendo? Pero usted está ciego. Pero, pero, hombre, ¿qué quiere que le diga? Si lo que hace es normal, nada fuera de lo común. Normal va de sí, hombre, si son una cocinada, por Dios, son una cocinada. ¿Pero cocinada qué? ¡Esto es estupendo! ¡Ojalá a mí también me dieran por detrás! ¿Usted también? ¡Oh, no! ¡Estoy rodeado! Bueno, caballero, si no tiene nada más que denunciar, seguiré con mi jornada de servicio. ¡Hasta luego, señor agente! ¡Hasta luego, chavales! ¡Adiós, Mondrigón! ¡Celú, picha, lo siento, pero yo no aguanto más! ¡Me voy! ¡Pero, Paco, picha! ¡Pérate, que ahora estoy en la flor de la nata! ¡Oh, eh, hijo! ¿Ahora que me estamos pisando a gustar? ¡Celú, no puedo, picha, yo me voy, ¿eh? ¡Pero, Paco, espérate, picha, que tú lo estás haciendo un montón de bien! ¡Yo no quiero ni mirar! ¡Celú, que me voy, que me voy y me voy! ¡Paco, no te vayas a correr! ¡Ole, venga! ¡Ole! ¡Venga, que se entere toda la playa! ¡¿Y ahora qué hago yo?! ¡Si quiere, te dejo el batón! ¿Y yo qué? ¡Han abuso por culo, mi madre! ¿Por culo? ¡Por culo, por culo no, ¿eh, hijo? ¡Por culo, por culo no, ¿eh, hijo? ¡Por culo, por culo, por culo, por culo, por culo, por culo! ¡Por culo, por culo, por culo, por culo, por culo! ¡Y te voy a dar un consejo! ¡Búcame, picha, en verano! ¡Que como tú vayas ahora! ¡Que ha sufrido del canejo! ¡Ya se marcha los playeros! ¡Ya no vamos de la calle! ¡El gobierno de la guerra! ¡La sonrilla en la toalla! ¡El camino que me queda! ¡Yo vengo a esto con los viejos! ¡Para que veamos la victoria! ¡Si vivo en el mechino! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!